la hoguera de las curiosidades buenas noches como andan bienvenidos una vez más aquí a la clavícula del diablo en este segmento que vimos en llamar la hoguera de las curiosidades el segmento curioso de la clavícula por supuesto no estoy sola me acompaña ale bernal ale cómo estás hola debo cómo estás un saludo para ti para todos los clavicunatis feliz de estar como todos los miércoles en una nueva hoguera de las curiosidades esas noticias que se salen de lo común pero que tienen cubrimiento en los medios y que siempre le hemos querido dar cabida aquí en la clavícula del diablo y con muchas ganas debo de saber qué curiosidad nos traes en esta oportunidad bueno vos te acordás que hace algunas hogueras estuvimos hablando de una situación de de amor frustrado no este muchacho que hizo el sándwich de mortadela que no cayó bien terminó solo pero de alguna forma él quiso demostrar su amor cocinando algo casero no en este caso volvemos a hablar del tema del amor en este caso una una muestra de amor jugada que se dio a conocer a través de las redes sociales no hubo mucha información sobre este hombre pero se trata de un hombre no sabemos de dónde al menos la noticia que encontré no decía de dónde venía este hombre que se encontraba perdidamente enamorado de su pareja pensando de qué forma poder mostrarle su amor de forma impresionante él quería impresionarla con algo generalmente vos me sabrás decir cuando uno a un hombre está muy enamorado que qué es lo que suele hacer muchas pavadas créeme muchas pavadas de las cuales una vez se arrepiente pero chicos el amor es así y como diría el gran filósofo contemporáneo edwin olaya la vida es una caja de bombones así que cosas que suceden este hombre estaba muy enamorado quería demostrarle su amor profundo a su mujer a su pareja y luego de una meditación muy profunda finalmente encontró la mejor opción para plasmar su amor hacerse un tatuaje por favor yo no pero conozco gente por ejemplo no sé si si recuerdas de hoy y los clavicunates que lo pongan aquí en los comentarios en su época johnny deep se tatuó el nombre de winona rider no 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 ale no no el nombre no él decidió tatuarse la cola de su novia en las costillas lo que hizo fue lo siguiente la forma de comunicar su amor fue a través de una foto que él tenía de la cola de su novia y se la tatuó en las costillas eso te digo que el resultado lo estamos viendo en pantalla no quedó mal lo que sí es como un poco incierto saber esas pompis a quién pertenecen no incomprobable debo eso es amor si tu pareja si tú llegaras a tenerla hicieras el tatuaje que dirías con esa muestra irrefutable de amor genuino y es medio raro no solamente se tatuó sino que además de utilizar esta foto que le mandó con el tatuaje para poder ponérselo en las costillas puso en la inscripción te amo mi amor para toda la vida más tierno por favor esto por supuesto fue difundido a través de las redes sociales no con la foto de esta parte de muchacha podríamos decir en sus costillas hermosa historia que te imaginas a shakespeare escribiendo esto en una obra y tatuado te imaginas con la cola de su pareja sería una cosa rara ideas para de netflix guionistas contacten arroba devorapet arroba gmail.com ahí ella suelta muy buenas ideas para series ya saben dientes queremos saber por supuesto la opinión de los clavicunatis ustedes se tatuarían una cola de su pareja ustedes se tatuarían alguna parte de la anatomía de su pareja o el nombre siquiera chicos como siempre lo que siempre nos encanta leer son sus comentarios aquí abajito en la caja de comentarios comentenos que les parece la acción que realizó este hombre extremista una prueba fidedigna y honesta de amor del amor más puro y desinteresado sobre todo porque estaba reflejando una parte de la anatomía que inspira probablemente sentimientos sublimes no cosas carnales ni esas cosas sentimientos inferiores no amor genuino como por ejemplo unas narguillas que opinan ustedes hay gente que le pone el pecho a las balas y bueno gente que tal vez utiliza otras partes otras partes para las balas así que chicos queremos conocer su opinión y hasta este punto nos acompañamos alejandro y débora no olviden que nos vemos la próxima semana en una nueva hoguera de las curiosidades aquí en la clavícula del diablo chau chicos chau chau además de encontrarnos aquí en la clavícula del diablo tanto alejandro bernal como débora pedreira tenemos espacios alternativos a mí me pueden encontrar en el canal de youtube el kaiser analógico un canal de videojuegos donde van a poder ver reseñas de videojuegos directos y también entrevistas en vivo al igual que también mi otro canal otro día panazar en donde van a encontrar presentaciones de bandas independientes entrevistas en vivo y también informes musicales y por mi lado me pueden encontrar en aguas games donde estoy realizando directos reseñas de videojuegos información video reacciones y todo lo relacionado con el apasionante mundo de los videojuegos y también tengo un espacio de enigmas llamado mandrágora misterios donde realizo investigaciones y hago entrevistas sobre este tópico tan intrigante me pueden encontrar tanto en twitter como en instagram como arroba devora pedo y por mi parte me pueden encontrar en facebook twitter e instagram en arroba ale bernal 3 con doble s y y y y y y y y y